hola soy ledis hoy voy a preparar pimientos rellenos con carne al estilo rocoto arequipeño aquí tengo tres pimientos que están partidos en mitades me salen seis porciones medio kilo de carne picada chiquito así como se mira chiquito el queso mozzarella papas ancochadas tres huevos ancochados un ajo media cebolla picada dos huevos crudos pasas leche evaporada sansón para dar el color al rellenito aceite sal pimienta comino y se son bien vamos empezando haciendo el relleno voy a poner la cebolla junto con el ajo bien ya esta selladita voy a ponerle la sal bien ya esta selladita voy a ponerle la sal los condimentos son al gusto de todo pimenta camino un poquito de caldo de carne que ayuda a dar mas sabor un poquito de caldo de carne un poquito de caldo de carne ahora que cociera un poquito mas y voy a ponerle las cositas tambien para que se recuperen se hidraten con el jugo esperamos a que reduzca un poquito el jugo para poder rellenar los pimientos bien ya esta cocida la carne y las cositas ya estan hidratados ahora voy a ponerle el huevito pasado para empezar a rellenarlos y esto ya esta listo voy a empezar a rellenar los pimientitos bien aquí tengo los pimientos en un molde refractario voy a rellenarlos con el un rellenito que preparé y también voy a preparar los huevos con la leche pongo sal vinomotos pimienta un poquito mas y vamos a batirlo y de este batido le agrego la leche la leche va pura ¡Gracias! Se mezcla y luego tengo que rellenar los pimientos, te los dejo aparte para enseñarles cómo se rellenan los pimientos. Aquí va uno, ups, y el problema, todo tiene arreglo acá. Los rocots son riquísimos y aquí no hay problema de que pique. El rocota, bueno, sí, a veces no se le va mucho al picante. Prefiero hacerlo con pimiento Así los termino de rellenar todos Para luego poner las papas Que ya están cortadas en rodaditas Y luego la leche Bien Aquí lo puse así Para que ustedes vean Que las papitas se ponen abajo Se hace una camita primero de papas Aquí lo van a mirar mejor Así, todo está lleno de papas Luego ya los pimientos rellenos Los voy poniendo aquí Lo voy acomodando así Ahí Ahora le voy a poner El quesito Esto va a ir al horno a gratinar Por 20 minutos Vamos a echarle bastante quesito por acá Cubrirlos Bien A la leche Está mezclada con el huevo Le voy a agregar Un poco de perejil picado Nos lo puse al principio Entonces le pone un poco de perejil picado Y orégano Claro que eso es opcional ¿No? Ustedes lo quieren poner Bueno, lo pone Ahora voy a poner La mezcla La mezcla de esta leche Encima de Los rocotos Y de todas De las papas también Así de esta manera Lo voy poniendo Ahora lo voy a llevar a gratinar Al horno Al horno Por 20 minutos Bien Aquí tenemos ya los pimientos Gratinados Gratinados Ahora voy a sacar una porción Para que vean Como quedó Bien Es así Como lo vamos a servir Y es así Como queda Delicioso El pimiento Relleno con carne Y con su pastel de papa Espero que Lo puedan preparar Para que lo puedan Apreciar Lo rico que es Que tengan un lindo día Y que Dios los bendiga Hasta pronto